Cada 26 de julio es oportunidad para fortalecer la revolución, con motivo del aniversario 67 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. El buró del partido acordó otorgarle la condición de municipio vanguardia a Niquero por sus resultados integrales. La agricultura de Niquero siempre fue un polo productivo, ha ido reanimándose paulatinamente, alcanzando los niveles de años anteriores. No solo en cuanto a lograr rescatar las áreas que habitualmente se siembran en Niquero, sino incorporar áreas nuevas. De manera integral, Niquero tiene mucha fortaleza en el sector del minal, representado por la industria pesquera, que también ha defendido sus principales indicadores y alcanza resultados sostenidos en esta etapa. Niquero es de los municipios que va a siembra y ha cumplido y ha aportado en su plan de siembra de caña. Por lo tanto, tiene el reto de seguir elevando los rendimientos agrícolas, pero también tiene el reto de lograr cumplir la próxima zafa. También reciben la condición de destacados las localidades de Bartolomé Mazó, Río Cauto y Guisa, municipios que se destacan por mayores volúmenes en la producción de alimentos y avanzan en la vida social. El Buró del Partido acordó dedicar la semana del 20 al 26 de julio, denominada Rebeldía y Victoria, donde serán inauguradas obras y se entregará la condición a los municipios. Asimismo, se acordó transmitir una felicitación al pueblo de Granma por su capacidad de hacer en las actuales circunstancias. Teresa Armesto en directo.